Pocas historias Me han llegado a cautivar Como la del carpintero Que su propia cruz decide llevar No hubo otra solución Para darme redención Y así el peso de mi paz Lo cargo en su corazón Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Bueno es el que me dio su heredad Y un amor silencioso Que a nada se puede comparar Sus acciones son el sello De su pensamiento por mi bien Las razones se confinan En el que siempre es fiel Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Hoy vengo a reposar en tu regazo Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto Que eres todo para mí Hoy vengo a reposar en tu regazo Hoy vengo a reposar en tu regazo Hoy vengo a reposar en tu regazo Y quiero seguir en el camino Que has trazado para mí Que has trazado para mí Me rindo y reconozco Que nada soy sin ti Te anhelo No discuto No discuto Eres todo para mí Tú eres todo para mí Señor Jesús Tú lo eres todo 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 Te anhelo 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 Gracias.